Música Tienen más dinero en el banco que el Banco España Por favor que pase el contable Que sepáis que fue ayer al doctor Porque tenía dolores aquí ¿De qué? De tanto cargar Ah, de la cual del lado Pues ahí van mis 50 pavos Y espero que No vuelva a pasar Bueno, desde que empezamos el programa El contable ha cargado a su favor un total de 905 euracos Un día fuimos capaces de quitarle de la carga 50 O sea que ahora mismo tiene 855 euros a su favor A ver si hoy somos capaces de que la cuenta se equilibre Así que por favor ¿Quién es capaz de hacer reír al contable? El nivel está muy complicado Bueno, estos de calle son muy peleables O sea, yo creo que esto sí Sí, sí, aquí antes seáis conscientes de la situación Y... Gracias, Juan Carlos Eh, tú por ejemplo, ¿cómo te llamas? Eh, Juan Carlos Levántate, Juan Carlos Eh, ¿qué serías capaz para hacer reír al contable? Pues lo que quieras Eh, por ejemplo, ¿imitaciones? De mono ¿Cómo es la imitación de mono? No está mal, no está mal ¿Alguna otra imitación? Eh... No, eso ya no podría ir O sea, habéis imitaciones en plural pero solo haces una Algo así, sí Algo así, no, así, eso No hay nada más por ahí hurgando No sé, más animales ¿Más animales? ¿La gallina? Quizás Bueno, me lo pienso Me lo pienso, Juan Carlos Gracias por tu interés Eh, Levántate, ¿cómo te llamas? Alberto Alberto, ¿tú qué serías capaz para hacer reír al contable? Yo vengo a hacer el papel Kodak ¿Qué cunio lo tiene, gracias, Álvaro? ¿Qué títula? ¿Qué es el papel Kodak? Vengo a revelarle mi rollo Mola, ¿no? El mono también está muy bien, tengo que decirte Por ejemplo, pero Como si una panadería solo venden una bagaza Y ya no la tienen mal Entonces hay que... Y o sea, ¿tú le revelas el buen rollo al contable? Sí, muy malo, los dos O sea, una especie de monólogo, chistes Sí, de todo Alberto, ¿no? Sí ¿Te quiere ganar 100 pavos? Hola ¿Vamos a perder 50? Venga, vamos, aftete para acá No, 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 no Esto solidienta mucho al contable No le gusta ligeramente Ponte en tu posición Bueno, sabes que tienes Disponer de 30 segundos Para hacer reír al contable A partir de que empieza a sonar esto Esta señal Disponer de 30 segundos Las instrucciones no te las doy yo porque ya me la sé, pero te la he dado este vídeo, mira. Haz reír al contable. El contable es una persona que no se ríe nunca. Tu objetivo será hacerle reír en más de 30 segundos. Las reglas son muy sencillas. No te acerques, no le toques, no le escupas. Pero haz reír al contable en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver, a mí me han dicho que venga para casa, estoy como en casa. Entonces vengo a contarte que yo estoy en el paro. Tengo dos niñas, la mujer y la mujer. Entonces está la cosa muy mal. Voy a entrevistar de trabajo y me pasa como a ti. Que se pone en serio, me mira y luego cuando salgo me despojona en vivo. Entonces digo, voy a ver si este hombre por lo menos me da los 100 euros que no me da un contrato. Nada de nada, ¿no? Bueno, te voy a dar una primicia. Tengo aquí a Flo cuando juego en el rayo. No sé cómo dará. ¿Te pones, no? Pues no sé qué más contarte, mira. Te pones que son fans de la cerveza. Esto se va a poner, te va a dar hechos reales. Es curioso, cuando todo el mundo nos entristecemos, esto cuando el contable se alegra. Ha hecho una vuelta. Yo lo que sí que pienso es que cuando se quiera ahí se despojona. Pero de ti, de ti, de ti. Y tú otra semana más. Alberto, tío, que ha sido un placer perder 50 pagos contigo. Un aplauso, gracias. Gracias.